Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Para Fernando Rivera, como el brujo conocido Por ser un gran carrerero, le dedico este corrido Y supe con el impostor, que ahora es su preferido En 2016, ganó su primer carrera A ese famoso Jerry, según deltaste una fiera Pero el cuaco de Fernando, hizo que comiera tierra El día 11 de julio, en el traste el vellotoso El brujo y su familia, juntos brincaron de gozo Pues ese día el impostor, volvió a salir victorioso Alá llegó a la rebelde, de la cuadra a la capilla El impostor le ganaba, con el moral en la silla Te felicito Fernando, que si sabes te cuidar Se fueron a Cananea, derecho alta hasta el vadito Los de la cuadra San Pedro, trajeron al clavelito Ya están encerrados, atención por la vista de las trampas Bueno los trampas, arrancan el impostor por la lara barra La marquesa por el carrera izquierdo, empieza tomando la ala La marquesa, vamos a ver, aprieta el impostor Viene la pala en palo, aprieta la marquesa Viene el impostor, se arregla en la carrera Ahí está esa bonita Ahí está esa bonita 5, 6, 7, 8, 9 Puro caballo, puro caballo Ya están encerrados, atención por la vista de las trampas Bueno los trampas, arrancan el impostor por la lara barra La marquesa por el carrera izquierdo, empieza tomando la ala La marquesa, vamos a ver, aprieta el impostor Viene la pala en palo, aprieta la marquesa Viene el impostor, se arregla en la carrera Ahí está esa bonita Ahí está esa bonita A la leyenda y al padre Juntos dejaste colgados Y de cuadra tres Mercedes Al cuervito y al dorado Se dio cuenta Valenzuela Que el cuaco andaba sobrado Terminando el mes de mayo Llegaba como visita Por dentro dieron partido Esa llegó a la rosita El cuaco cruzo primero La faja no necesita Un saludote para todos los peña compa Arriba sonora Después le sigue el cristal Uno de cuadra deleta Uno de cuadra de letra La primera fue en su casa El contrato es ida y vuelta En huepa que el impostor Le gano de nueva cuenta Para el médico René También le mando un saludo Ha logrado en poco tiempo Lo que un pollito no pudo Hay que seguir pa' delante Usted siga con lo suyo También voy a mencionar A todos sus ayudantes Al señor Sergio Rivera Al chino y Mario Cervantes A Coronado y Corjón Son piezas muy importantes 25 de diciembre Lo reciben con anhelo El impostor como siempre Salió rajándose el cuero A la india y al dorado Les quitaba lo ligero Contra el nuevo Tololoche Lo dejaba en el camino También al camaronero No le ayudó su destino Y a Nogales lo llevaron Para ganarle al Faustino Ahí en la cuadra Los pinos Muy buena organización Fernando tiene un potrillo Al que lo nombro el patrón Se anda ganando el corrido Pa' que lo cante el arón Ahí en la cuadra Los pinos Ya se encuentra descansando Viene con todo el caballo Listo pa' seguir ganando Es de la cuadra los pinos Caballero de Fernando Con un spin sobre cien Hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel Allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez De Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores Y empezó muy jovencito